Ahí está disponible, con electricidad, con agua corriente, listo para lavar la ropa. Así sería un lavadero, que funcione más que nada la electrificación, vamos a revisarla, como ya la revisamos ayer. Bueno, pues vamos a hacer un cáliz, lo tenemos ya prendido abajo. Antes de poner los enchufes, tenemos que probar que funcione. Vamos a probarlo con esto, miren, tiene que prender. Cuidado que brincó muy fuerte, vaya que si prendió. Vamos a desconectarle para poner los enchufes, pero ahora vamos a dar ya la limpieza. Ahora vamos a ver los detalles, simplemente antes de despedirnos de este proyecto, también se tapó ahí arriba. Vamos a ver los últimos detalles que logramos hacer. ¿Cómo se caló? Bueno, aquí está el enchufe, ya le pusimos corriente. Ahora esta es la prueba definitiva. Vamos a ver si es la prueba definitiva. Hijo de eso, déjenlo conectar, cuidado con eso. Ya lo conectamos, ya tiene corriente. Vamos a ver si prende. Bueno, pues ese fue el trigo, muchachos. Gracias a Dios se logró concluir este trabajo. Ahora, la limpieza y esa tapa de arriba. Ya lo vimos, pero pues ya vimos que al final de cuentas todo tiene una posibilidad de fracaso. Miren, aquí están las llaves, todas, todas completas. Aquí se ve completito este lavadero. Esperamos que les sirva de inspiración este lavadero. Muchas gracias, pero principalmente gracias a Dios y a todos los que nos ayudaron. Pero este fue el resultado. El próximo proyecto sería terminar de colar esas cadenas para echarnos esa losa del baño, muchachos. Así como usamos la técnica. Que ustedes vieron como me aventé esta losa yo de maestro. Aquí está, miren. Nunca se goteó nada. Gracias a Dios, ya no más falta lavar. Y así no lo vamos a aventar, que ya tiene aproximadamente las mismas dimensiones. Tal vez un poquito más. Pero yo digo que es lo mismo. Con la marquesina que le metimos aquí. Este volado, pues, da el tamaño del baño. Bueno, así que si Dios nos da licencia, el próximo proyecto sería, si Dios no lo permite, echar ese colado de este baño y colar estas cadenas. Bueno, primero colar las cadenas y luego el baño. A ver si Dios nos da licencia de hacerlo. Y que no se nos vaya a caer, ni a colgar, ni a gotear cuando llueva. Ahí estamos en contacto, muchachos. Gracias a Dios. Este fue el proyecto del piso. Ahí está nuestra cama y nuestra almohada nocturna. Ahí es donde pernoctamos. Pernoctamos. Muy bien. Entonces aquí estamos. Echemos el colado, la coladera. El piso. La loseta. El lavadero. Las llaves del agua. Todo quedó perfecto. Gracias a Dios. Miren, ahí está todo. El desagüe para las... Vamos a decir, si es que hay máquinas de lavar o lavadoras, ahí. Aquí está el desagüe. Así que todo quedó. Ya nos falta la limpieza total. Eso va a ser un día completo de puro limpiar todo. Miren estas manchas negras. Hay que alisarle aquí. Porque quedó chueco. Se van a hacer todos esos pequeños detalles. Pero ahora vamos a dar ya la limpieza. Porque ya se limpió. Así quedó. Vamos a revisar todo. El lavadero ya quedó perfecto. Ya. Sin todo lo que se le había puesto. De herramienta y suciedad. Aquí se le dio su pintada. Claro que todavía está mojadito. Vamos a esperar a que se seque. Se rezanó toda esta parte. El lavadero quedó de una manera espectacular. Sinceramente. Esperamos. Que sea. Una inspiración. Para alguien. Que desea hacer algo parecido a esto. Y que le funcione. O tenga una idea diferente. Ahí está. También. El apagador. Bueno. Más bien. Estos son los enchufes. Y bueno. A pesar de tantos olvidos. En cuestión de los nombres. En cuestión de que. Por aquí y por allá. Surgen algunos pequeños detalles. O muchos detalles. Tal vez algunos errores. Que se solucionaron. Y sin embargo. Así quedó esto. Porque Luisinho. Con nervios y todo. Se aventó. Esas manchitas. Tal vez. Es lo único que queda ahí. No sabemos. Si así quedó. O es porque está húmedo. Eso lo veremos. Primeramente Dios. Recordemos que aquí es para poner las cosas necesarias para el lavado. Ahí está disponible. Con electricidad. Con agua. Corriente. Listo para lavar la ropa. Así sería un lavadero. Que funcione. Más que nada. Y por. Y aparte como característica. Pues que esté bonito. Funcional. Y bello. Bueno. Ahí está. El enchufe. Se limpió lo de la. Abeja que había hecho ahí a su pupo. O quien sabe que le había hecho allá. Bueno. No exactamente era pupo. Es que las abejas tienen. Un instinto de reproducirse. Haciendo un nido. Y ya se había ido. Su bebé ya se había ido. Y sin embargo. Luisinho le tocó hacer la limpieza. De esta casa. Que fue. El alojamiento para un bebé. De una abeja. Así fue Luisinho. Creo que iba a tener un hijo allá. O algo así. Pero se tuvo que limpiar todo. Todo lo que estaba manchado aquí. Se limpió. Todas las manchas que había. Todo quedó bonito. El piso. Y este muchacho dando vuelta y vuelta. Jugando con su colita. Ahora son las 3 de la mañana. Y este muchacho dando sus vueltas. Curiosamente feliz. Bueno. Ahora vamos a ver los apagadores. Que son dos. Pero uno es el que está funcionando ahorita. Y vamos a ver. Que todo esto. Se deja preparado para. Poner otro foco que se va a poner acá. Y ahí está lo que se tapó también. Esa es la tapa que se nos olvidó poner. Así que hay que ponerla muchachos. Pues así es bien fácil. Ya ni chiste tiene. Ay. Y faltaba para ya ponerle. La cinta. Ojalá que no ensuciemos el. El estuco que está bien limpio. Impecable. Y como está bien limpio. Cualquier manchita de sudor de dedos. Se queda marcado bien feo. Así debe quedar. Para que no haya trampas. Ahí quedó. Gracias a Dios. Esto quedó. Con esto se concluye. Este es el recuerdo de los daños. Aquí está el foco. Que yo mismo le hice la roseta. Recordemos cuando la hice de yeso. Fue un experimento y quedó bonito. Bueno pues así quedó todo esto. Gracias a Dios. Se ve así. A las tres y media de la mañana. El lavadeo listo para funcionar. Con electricidad. Y con todo lo que se necesita. Pues el agua. Más que nada. Y la limpieza. Aquí se tienen. Los tapones. Vamos a ponerlos. Por fin. Este tapón va aquí. Y este tapón va acá. Al parecer es más práctico este. Sinceramente. No necesitan ir. Yo pensé que tenía que ir fuerte. Apretado. Y sin embargo no. Con que se ponga ahí. La misma agua hace que absorba. El peso. Y se tape. Entonces así quedó ya con sus taponcitos. Así fue. Gracias a Dios. Este es el recuento. Y como les digo. Ahí está. Todavía mojado. Ya se le hizo. El resane. Arriba también. O también se te han quedado una pintadita. Con más. Ready mix. No. Ready mix no. Stucco. Entonces así es esto. Gracias a Dios. Así quedó. Y aquí está nuestro niño que lo corrobora. Siempre está activo. Y bueno. Ahora vamos a verlo. También como alumbra este foco. Hacia la parte externa. Que se le va a poner aquí un foco más. Pero ahorita no hay necesidad. Porque si alcanza a alumbrar lo necesario. Miren ahí está. Ya levantamos la cama. Estamos disponibles muchachos. Ahí está todo listo. Para lo que sigue que va a ser. Como les habíamos dicho. La colada de estas cadenas. Para hacer este techo del baño. A ver cómo nos va. Y para hacer las instalaciones internas de este baño. Todo lo que debe llevar. Adecuadamente su taza de baño. Su lavabo. Y también su regadera. Y su boiler. En su caso. Y en su defecto. Pero tal vez en este caso. No haya todavía ese defecto. Sino que. Lo vamos a dejar. Preparado. Y aquí está este piso también. Que ayer llovió muchísimo. Muchísimo. Por eso dejamos pendiente todo. Porque nos agarró una lluvia tremenda. Una tormenta. Pero. Todo esto estuvo perfecto. Porque no se tapó. Y el agua se fue hacia donde se tenía que ir. Así que gracias a Dios. Así fue todo esto muchachos. Y bueno. Pues nos despedimos para. Como habíamos dicho. Concluir esto. Se concluyó con la lavada. Y aquí está el muchacho para corroborarlo. Así se concluyó. Gracias a Dios. Después de mucho trabajo. Todo queda bonito. Cuando se hacen las cosas. Con cariño. Con dedicación. Y con empeño. Aquí todavía le podríamos dar tal vez. Una ligera pintada. Si es que no. Al secar. No agarra el mismo tono. Todo quedó bien. Menos una mancha. Todo quedó bien. Menos esa mancha. Que la pintada. Que la veremos ahí. Como se soluciona esto. Gracias a Dios. Esto fue. El resultado. Muy bello por cierto. Bueno. Así lo vemos nosotros. Ustedes dirán. Ustedes si en la última palabra. También aquí. La parte interna. La casita del ingeniero. Quedó limpia. Y bella. Porque es nuestro gran amigo. Nuestro bebé. Y nuestro nieto. Y nuestro ingeniero. Así que así quedó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí está todo. Esta es la caja. El foco. El tomacorrientes. Y el apagador. Así que este plano. Cómo nos sirvió para esto. De esta aventura. Que hoy llega a su fin. Esta aventura de este cuarto. Estamos llegando a fin muchachos. Esto es histórico. Porque estamos llegando a la culminación. Gracias a Dios. Simplemente así como se oye. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta es la tapa que voy a poner. Según el plano. De ese gran ingeniero. Que lo hizo. ¿Cuál ingeniero? Cerrado y concluido. Vamos a checar el plano. Un plano que sea sencillo. Bien que sirve. Miren. Esa rueda. Es esta de aquí. Esta. Es esa. Bueno. Este. Es el tomacorrientes. Baja aquí. Y ya lo pusimos. Bueno. Y luego. Si vemos. Sube. Al foco. Entonces. Quiere decir. Que pasa por aquí. Por el techo. Aquí está llegando al foco. Aquí lo vemos. Y luego del foco. Se pasa hasta acá. Hasta ese cuadro. Mira. Ahí está el cuadro. Es este de aquí. Y luego baja. Hacia el apagador. Que es este. Así que el plano. Si sirve muchachos. Es de vital importancia. Nunca los duden. Ahí estamos en contacto. Así que todo esto se concluyó. Se va a lavar. Y nos vamos a pasar a otra cosa. Muchachos. ¿A qué nos vamos a pasar? Ah. Vamos a colar esas cadenas. Miren. Si Dios nos da licencia. Todas esas. Hasta acá nos vamos a llegar. Vamos a darle la vuelta aquí. Y luego nos vamos a echar. Si Dios nos da licencia. La losa del baño. Ahí está prendido. Prendido. Y apaga. Bueno. Ahora vamos a calar esto. Los enchufes. Vamos viendo. Y vemos que aquí había. Mucho trabajo. Esto ni siquiera se grabó. Porque es bien pesado. La limpieza de todo esto. Aparte. Había algunas sobras. Que pudieran haber servido. Y se tuvieron que seleccionar. Lo que ya no sirve. A la basura. Y lo que sirve. Se puede guardar. Porque recordemos que hay cosas. Que no son inservibles. Se guardan para una próxima ocasión. Y hay que hacer todo este trabajo. Limpiar y seleccionar. Así le tocó a Luisinho. Pero. Eso ya no se grabó. Y sin embargo. El resultado es el que cuenta. Como dijo Luisinho una vez. Es que el de arriba no lo robamos. Vamos viendo. Este de arriba no funciona. Hay que apagar. A ver. Vamos viendo. El de abajo nuevamente. Miren. Miren por lo que quería el ingeniero. Estaba llorando. Porque quería que lo llevara a dormir. Porque ya era el día. En hora de su fiesta. Y no lo llevé. Y se quedó dormido aquí en su castillito. Miren. Y le damos las gracias a nuestro ingeniero. También. También. Que fungió como ingeniero. Como ayudante. Y como bebé. También recordemos. Que es un inocente gato. Pero es un bebé. Así que le damos todo el cariño que merece este bebé. Por ser un gran ingeniero bebé. Se quedó dormido. A pesar del ruido. Porque él siempre. Quiere su siesta. Y Luisinho lo lleva a dormir. En esta ocasión. Él tuvo que dormir solo. El próximo proyecto sería. Terminar de colar esas cadenas. Para echarnos esa losa del baño. Muchichos. Así como usamos la técnica. Que ustedes vieron. Como me aventé esta losa. Yo de maestro. Aquí está. Miren. Nunca se goteó nada. Gracias a Dios. Y así nos lo vamos a aventar. Que ya tiene aproximadamente las mismas dimensiones. Tal vez un poquito más. Pero yo digo que es lo mismo. Con la marquesina que le metimos aquí. Este volado pues. Da el tamaño del baño. Así que si Dios nos da licencia. El próximo proyecto sería. Si Dios no lo permite. Echar ese colado de este baño. Y colar estas cadenas. Bueno. Primero colar las cadenas. Y luego el baño. A ver si Dios nos da licencia de hacerlo. Y que no se nos vaya a caer. Ni a colgar. Ni a gotear cuando llueva. Ahí estamos en contacto muchachos. Gracias a Dios. Nos falta la limpieza total. Eso va a ser un día completo. De puro limpiar todo. Bueno. Pues este fue un día completo de limpieza. Sinceramente. Pero el resultado. Aquí está. Favorable. Fueron dos meses de trabajo aproximadamente. Y muchos lo dudaron. Y sin embargo. Otros. La mayor parte nos apoyaron. Y creyeron en nosotros. Y aquí está el piso. El estuco. El acabado. Las llaves. El desagüe. El drenaje. La electricidad. Todo quedó perfecto. Gracias a Dios. Y este lavadero puede ser. Para algunos de ustedes. Una gran muestra de inspiración. Como dijimos en alguna ocasión. Esto sería como si fuera una cocina integral. Si Luisinho lograra hacer una cocina integral así. Sería fabuloso. Y también. En el baño. Por eso se practicó. Y ahora sí. Si Dios nos da licencia. El próximo proyecto. Como dijimos. Sería echar el techo del baño. Para hacer toda la instalación. Y obviamente que con la práctica. Tiene que quedar mucho mejor que esto. También la cocina integral. Por eso dijimos. Este cuarto. Iba a ser una práctica. Una escuela. Ya salió el diseño del kinder. Ahora sí. Entraría a la primaria. Luego a la prepa. Y luego a la universidad. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. ¡Suscríbete al canal!